Pues en esta ocasión vamos a ver un efecto muy sencillo y voy a explicar un poquito como funciona el sistema de los desplazamientos, lo hemos visto en algunos vídeos, me he centrado quizás un poco más en el efecto en sí, pero en esta ocasión pues vamos a explicar un poco como funciona la parte de los desplazamientos de las sombras, así que vamos a ver como hacer este efecto de sombra externa cuando yo he puesto el ratón, ahí lo ven se me desplaza en esa dirección, pues vamos a ver como se hace. Como ya has visto aquí tenemos sombra externa a la clase, entonces es tan sencillo como aquí, pues definirla, sombra externa y ahora aquí con la propiedad boxShadow es como se define esta sombra y explico un poquito esto, vamos a hacer diferentes ejemplos para que se vea, voy a poner aquí que es lo que estoy haciendo y bueno, ahora ya lo veremos. Bien, yo aquí actualizo, vengo para acá, refresco y tengo aquí, ven, quizás no se aprecie mucho, pero un pequeño hilo como un pequeño bordecito alrededor de toda la caja. Bueno, esto es una sombra que no tiene desplazamiento vertical, horizontal, perdón, que no tiene desplazamiento vertical y que tiene un pixel de difuminado. Esos tres valores son los que delimitan una sombra, desplazamiento horizontal, vertical y difuminado. Si yo aquí el difuminado le digo un tamaño más grande y actualizo, pues ahí lo ven, se me agranda más. Si yo le doy un desplazamiento vertical, por ejemplo de cinco pixeles, se me va cinco pixeles hacia abajo. Si quiero que se vaya hacia arriba, le pongo menos cinco, se me va hacia arriba. Si quiero que tenga un desplazamiento horizontal con cinco pixeles, se me va a la derecha y con menos cinco, se me va hacia la izquierda. Entonces ya ahí ustedes tienen que combinar, ¿no?, hacia donde quieren que se vaya la sombra y con cuanta difuminación quieren que esto aparezca. Entonces, ¿cómo se hace el efecto que hemos visto antes? Pues hemos dicho que tiene cero de desplazamiento horizontal, cero de vertical y un pixel que es lo que hace ese pequeño bordecito ahí finito. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es decirle que cuando se ponga el hoover, cuando se ponga aquí sobre el hoover el ratón, proyecte una sombra en la dirección que nosotros queramos que aparezca esta sombra. Es algo muy sencillo. En este caso lo voy a hacer hacia abajo dos pixeles en la parte horizontal y tres en la parte vertical y le vamos a dar un difuminado de tres pixeles, por ejemplo. Aquí cuando actualizo y hago el hoover, ahí se me muestra esto. Esto de una presencia más dura. Si yo quiero que tenga un difuminado más grande para que no tenga una sombra como tan fuerte, simplemente cambiando el difuminado por un tamaño superior, por ejemplo, nueve pixeles, pues ven como es más degradada, ¿no?, una sombra más suave. Si yo quiero que la sombra en vez de ser hacia arriba sea hacia abajo, pues le puedo poner aquí, perdón, en vez de ser hacia abajo, sea hacia arriba, le pongo un menos tres y aquí al actualizar lo tengo hacia arriba. Entonces ya las sombras como ustedes quieran. Están viendo que todas estas sombras son externas, ¿no? Veremos en el siguiente video cómo hacerlas internas, dentro de la caja. Incluso cómo combinar diferentes sombras para no poner solamente una sombra sino poner varias sombras. Aquí ya hemos visto esto, ¿verdad? Así que ya tenemos el efecto original que yo quería lograr es este. Pongo aquí, perdón, ya de paso, pues como ya ustedes imaginarán, siempre tienen que poner un Transition Duration para que no sea algo así, así, para que no sea algo tan brusco que se pierda un poco la sensación de que se está haciendo un efecto porque parece un cambio repentino. actualizo y ahí sí la sombra crece. Bueno, a mí me gusta así, así resalta la caja, resalta lo que se está seleccionando porque la sombra es más dura y es más fuerte. Quizás las sombras degradadas no sean para darle un efecto sino para que tenga ese estilo aplicado por defecto siempre y ya un elemento de entrada cuando se cargue la página ya aparezca con esa sombra aplicada así, ese degradado, eso queda bonito. Pero un efecto en el que aparezca una sombra que apenas se ve, pues quizás no sea lo más lógico. No sé si en algún caso pudiera servir, quizás sensaciones muy suaves, pero si quieren remarcar algo, pues que la sombra sea más dura, ¿no? Por eso el difuminado más pequeño y los desplazamientos que no sean muy, muy grandes porque eso sí queda feo. Si yo aquí le pongo un desplazamiento de 20, pues esto sí queda feo, ¿no? Se me sale mucho. Entonces, desplazamientos pequeños y difuminados cortos para sombras más duras. Desplazamientos pequeños y difuminados grandes para sombras más suaves pero recomendado por defecto, el estilo no ha aplicado un efecto sino que bueno, no sé si en algún caso, pero lo normal es lo que les he dicho. Vamos a ver en el siguiente vídeo ahora cómo hacer estas sombras internas, ¿ok? Pues vamos a continuar.